Buenas tardes y buenas noches de nuevo a todos los que nos acompañan en este programa Nombrar lo Innombrable, un espacio de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que conversa con los artistas, conversa con los artistas para indagar con ellos los asuntos del conflicto armado, para indagar con ellos esas razones que nos llevan a perpetuar esta confrontación armada, oral, estas maneras de estar en sociedad tan particulares que nos impiden vivir como una sociedad civilizada. Hemos dicho que los artistas advierten lo que hay en la sociedad, son capaces de ver más allá que nosotros y por eso hemos dicho que ojalá la sociedad aprendiera a leer del arte muchas más cosas y que la academia también entendiera que los artistas tienen un texto y un subtexto en sus obras que sería maravilloso que hiciera parte de esa academia, de esa formación de los seres humanos en este país. Y particularmente en Colombia los artistas han hecho un relato de las razones de la guerra, de los impactos de la guerra, de los dolores de la guerra. Y bueno, hoy tenemos a Camilo Restrepo. Camilo es un ser muy especial, un artista muy joven, nacido en Medellín en 1973, que ya tiene una trayectoria importante en su trabajo, un arte contemporáneo que ha explorado muchos lugares de la historia nuestra, de la historia que nos atraviesa particularmente, de esa historia en Medellín muy especialmente, la historia del narcotráfico que nos marcó. A Camilo le tocó de manera muy especial vivir como joven, muy joven te tocó. Camilo, esos momentos durísimos del narcotráfico y me imagino que marcaron tu historia y por eso tu obra tiene mucho que ver con el conflicto, tiene mucho que ver con el narcotráfico y tu última obra, ahora de la criptococaina, pues sigue trabajando esas formas en que la violencia se sigue expresando en este país. Camilo Restrepo nació en Medellín en 1973, es ingeniero mecánico de la Universidad Eafit, magíster en estética de la Universidad Nacional de Colombia y MFI en arte del Instituto de Artes de California, Cold Arts. Su obra ha sido publicada en libros como Una línea de polvo, Contemporary Art, Colombia, Historia de la fotografía en Colombia 1950-2000 y Alias, el catálogo de una retrospectiva que reúne las distintas facetas de su obra hasta 2019. En ese catálogo, Miguel Mesa, el editor, escribe. La obra de Camilo Restrepo intenta renombrar la guerra contra el narcotráfico, ponerle un apodo y darle un aspecto nuevo a ese periodo de la historia colombiana que no cesa, traer a cuentos reconfigurados los personajes y hábitos de la Medellín de las décadas de 1980 y 1990 que, como zombies, renacen y se multiplican. Camilo Restrepo no oculta su punto de vista. Nos está diciendo que la guerra contra las drogas es el origen de muchos males, que es tremendamente actual y peligrosa. La entrada de Restrepo al mundo del arte fue a través de la fotografía. Luego empezó a dibujar figuras grotescas, exageradas, casi caricaturescas, en tinta, pastel y collage de papel. En el proceso de Restrepo, esos dibujos suelen pasar por distintas fases de destrucción para ser finalmente restaurados. El trabajo final muestra las cicatrices de un recorrido y las cicatrices de la vida misma de Restrepo en la Medellín más violenta y más oscura bajo el yugo de Pablo Escobar. Esta técnica le permite al artista ir más allá de la relación entre los materiales y la superficie, la realidad y la representación, para reflejar más bien un macrocosmos, un universo que entrecruza preguntas y problemáticas concretas, nacionales e internacionales, individuales y comunes, atravesadas todas por el problema del narcotráfico y el consumo de drogas. El arte me permite, dice Camilo Restrepo, reconstruir las experiencias que han desencuadernado una sociedad entera. Camilo, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Lucía. Muchas gracias a ti por la invitación. Pues vamos a hablar fundamentalmente de ese libro que recoge la gran exposición de Alias. Esa fue una exposición que yo siento que de alguna manera recoge mucho de tu exploración anterior y por eso nos vamos a centrar en esta primera parte de la entrevista de la conversación, en ese catálogo de Alias o en esa exposición de Alias, y ahí escribes que por primera vez viste un muerto a los cinco años. Y quisiera que partiéramos de ahí eso, cómo te marcó y también, como decíamos ahora, cómo te marcó esa vida que te tocó vivir en Medellín, en una sociedad, en una ciudad donde la mafia, el narcotráfico, se hizo presente de manera tan brutal y que tú has venido nombrando a través de décadas en tu obra. Cuéntanos entonces, ¿cuál ha sido el origen de tu trabajo y esas experiencias de la vida en Medellín? Sí, hay un origen que está muy ligado con la fallida guerra contra las drogas y toda la violencia que la ilegalidad de las drogas y el fracaso con tratar de erradicarlas de la sociedad ha creado. Hablas del libro que publicó Sura a raíz de una exposición que hice en el 2019 en la Sala de Arte de Medellín, que después estuvo en el Hey Festival a principios de 2020, un mescito antes de que la pandemia nos encerrara. Y en ese libro hay un texto al final donde yo relato cuáles son mis estrategias, cuál es la historia personal que me ha llevado a trabajar de estas temáticas. Y hay un par de experiencias que me marcaron bastante. Y es como la primera vez que yo vi a un muerto yendo para el colegio. Estaba muy chiquitico, iba en un bus, el conductor paró, nos hizo bajar para que lo viéramos. Era Halloween, estábamos disfrazados y ahí estábamos una cantidad de niños rodeando un cadáver. Y es algo que sin imaginarme lo iba a marcar en muchas de las series que yo trabajo en este momento. Por ejemplo, hay una que se llama A Land Reform, una reforma agraria. Es un título irónico porque bien sabemos que lo que pasa aquí no es una reforma agraria, sino una contrarreforma donde los campesinos cada vez más están siendo despojados de sus tierras. Y hay una guerra en medio de nuestro territorio. Esa serie de dibujos de gran escala tienen como punto de partida los alias, que yo creo que vamos a hablar mucho de los alias aquí que recortó el periódico y que pegó en el dibujo. Entonces, en un dibujo pueden estar mezclados, no sé, alias Rambo y alias Superman. Entonces están las tiras cómicas peleando entre ellas, que ni siquiera en la ficción se mezclan, pero es tan absurda la guerra en Colombia que esa escena del muerto tirado con los superhéroes alrededor parece que sí pasar acá y pasa a través de los alias. O sea, es real que alias Tribilín mate a alias Pikachu, aunque no pertenezcan de la misma serie televisiva en Colombia, sí puede pasar. Es importante lo de los alias porque en el dibujo están pegados los recortes del periódico y cuando uno pega un recorte del periódico en el dibujo asume que hay una relación directa con la realidad. No es una invención, sino que si esos nombres fueron publicados, pues esa guerra que uno está trabajando desde la creación artística, pues en verdad está pasando en el territorio y ahí es cuando uno siente que el arte muchas veces se queda corto para reflejar esa realidad tan tremenda que vive nuestro país. Tú lo decías, ese muerto y al lado de los superhéroes, pues marcan toda esta obra en ese lenguaje en el que tú intentas renombrar el narcotráfico, en el que tú intentas también dibujarlo a través de la caricatura, a través de lo exagerado, de lo deformado, y es una extraña como oposición entre ese realismo dramático y esa nueva configuración caricaturesca que parece una relación contradictoria. Pero la pregunta es, ¿cómo la caricatura se convierte justamente en realismo o es que nuestra realidad es al mismo tiempo una deformación? Ahí nos queda esa pregunta. Digamos que de entrada, que es algo importante para entender las series de dibujos, es que yo no sé dibujar, aunque trabajo con dibujos, y todas las imágenes que aparecen en estos dibujos son copias de búsquedas en internet. Entonces, digamos que las series funcionan como una bisagra entre el mundo analógico del dibujo y de pintar con tinta esas imágenes digitales que son copias de copias de copias que pertenecen a un universo entero que uno no sabe qué va a salir, entonces ahí como lo imprevisto es muy importante. Entonces, pues uno es eso, es digamos la copia de íconos de la cultura popular, porque si yo busco alias perro, entonces es posible que me salga un perro en caricaturas o un perro de algún programa de televisión, ¿no es cierto? Según las búsquedas, Google le va retornando a uno pues una cierta cantidad de imágenes en las cuales uno va haciendo click y va haciendo hiperlinks, entonces va entrando en un mundo enteramente de cultura popular. Por un lado está eso, por el otro, digamos, está la pregunta por la representación, como cómo podemos representar eso tan absurdo y tan terrible que pasa en Colombia y pues creo que hay muchas respuestas, hay muchas respuestas válidas, pero en mi caso lo veo como una representación casi que infantil, como casi que de niño, lo dices tú de forma de esa realidad copiada, porque no encuentro como otra manera de explicarlo, entonces está esa contradicción tan grande entre el horror y la caricatura y a la vez pues esas caricaturas que se van mezclando entre sí, que tienen muchos elementos violentos, que están mal dibujadas, mal pintadas, llenas de chorriones, de acorriones, de papel rasgado, son como un punto de entrada de lo conocido, entonces uno entra a esos dibujos, digamos, que identificando ciertos elementos, pero con la complejidad del dibujo se empieza uno a perder, entonces esa es otra razón que yo creo que es potente dentro de este tipo de dibujos y es como lo familiar que se vuelve no familiar, así que como lo siniestro, ¿no es cierto? Que uno se siente rodeado de algo que conoce, pero de un momento a otro eso que conoce resulta totalmente ajeno y yo creo que eso en gran parte pasa con la violencia que vivimos aquí y que pasó, como lo decías al principio de la introducción, en los ochentas y en los noventas cuando yo estaba siendo un adolescente en Medellín. Sí, yo recuerdo pues con mucho horror esa época, era casi increíble, estábamos secuestrados por el horror, y casi ni podíamos salir, no me imagino la vida de los adolescentes como fue, como en la pandemia, seguramente pues muy guardados pero llenos de miedo. Yo quisiera, como para empatar con el tema de los alias, recordar que siempre los psicólogos han hablado de los superhéroes, de la marca que hacen los superhéroes en los niños, particularmente creo yo en los hombres, los superhéroes han sido muy masculinos, han sido muy guerreros, han sido muy violentos, es más, aún las caricaturas o los dibujos animados, los relatos de Walt Disney casi nunca tiene papá, la mamá es una maldadosa, entonces ahí hay un vínculo muy fuerte entre eso, que han vivido todos los niños del mundo, unos superhéroes que casi nunca están encarnando la bondad y la serenidad, sino la guerra, ¿tú crees que por eso adoptan tanto esos nombres de los superhéroes y por eso también hay una representación caricaturesca en tu obra? Digamos que con la anécdota de la cual estábamos hablando, esa génesis es la incapacidad de un superhéroe de rescatar a alguien de la muerte, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, lo otro es que en Colombia, pues digamos que Colombia es un país de chapas, donde desde el colegio siempre hay un segundo nombre que le acuñamos a las personas, y de acuerdo a los parecidos, con los personajes de televisión, en este momento con los personajes de las series, de las caricaturas, pues se nombra a los otros, y ese trabajo con los alias uno lo puede rastrear desde una mirada generacional, ¿no es cierto? Cuando estábamos más chiquitos a nosotros nos tocó alias Rambo, que era Vicente Castaño, o nos tocó alias Popeye, que eran personajes de nuestra generación cuando éramos chiquitos y cuando éramos adolescentes, pero ahora no creo que alias Rambo esté circulando, sino que en un trabajo extensivo de alias, y yo he venido recopilándolos desde el 2013, todos los días en el periódico, entonces hay digamos que una historia de la guerra en Colombia, a través de esos otros nombres que utilizan los guerreros, y lo que uno ve es que hay una, como un nombramiento de las personas, pues no solamente por sus características físicas muchas veces, sino también con relación a imágenes de cultura popular, y están los superhéroes, entonces como lo decía ahorita, pues ahora no creo que haya ningún chavo, ningún trivilín, ningún Rambo, sino que son más bien como, pues no sé, Pikachu, o otros caracteres de la cultura caricaturesca actual, y casi que uno puede diferenciar la edad de los combatientes, de acuerdo al sobrenombre que usan, si estos están atados a nombres de personajes de la televisión. Sí, yo no sé si los alias son una manera de reafirmarse, si son una manera, pues de esconderse también, pero una manera también del extrañamiento, de que es otro el que peca, ¿no? Es otro el que hace el daño, y eso te da unas licencias, una distancia entre tu ser, no sé si has ahondado sobre eso, si has conversado con estos personajes, si hay alguna noción sobre eso que yo no conozco. Yo lo veo más como, a ver, digamos, hay unos alias que son indudablemente unos nombres para esconderse detrás de ellos, y eso es lo, digamos, lo trágico de la exacerbación del narco, por ejemplo, en Colombia, y es que, si bien antes se utilizaban unos alias muy llamativos, en este momento encontrarse con alias Sebastián, que es una persona que se camufla dentro de la sociedad, y que empezamos a hablar de narcos invisibles, esos alias, que son nombres que están en las cédulas, si cumplen como esa función. Hay otro tipo de alias que son las chapas, ¿no es cierto?, y que lo que uno se encuentra es que una chapa, cuando es de un criminal, se convierte en un alias, pero cuando es de un político, no sé, el ñoño, que yo lo trato como un alias, nunca dicen alias ñoño, ¿no es cierto?, pero cuando es de, digamos, de personas del bajo mundo, y uno ve mucho en las noticias eso, dice el presunto criminal alias Juancho, pero Juancho resulta que es su sobrenombre, como lo es ñoño, pero está esa diferenciación, entonces, yo creo que son como los dos lados, uno es el nombre que se usa para esconderse, o en la guerrilla, por ejemplo, que son nombres más icónicos, donde el alias tiene un nombre y un apellido, y casi que reemplaza por completo el nombre principal, como una acción de coger otra identidad, pero una acción, digamos, orgullosa, en la actualidad están los alias que se camuflan, y también están esos otros alias que tienen que ver mucho con el parecido de las personas. Tú has hecho un trabajo, yo diría que obsesivo, obsesivo de recortar en la prensa esos nombres, y armar unos mapas, y resignificar, y rehacer como esos relatos, por ejemplo, en el blog del narco, ¿qué quisieras tú que la sociedad o que nosotros leyéramos ahí? ¿qué es lo que quisiéramos, qué es lo que quieres contarnos? ¿Qué es lo que estás tratando de comunicar con esas obras milimétricas, juiciosas, obsesivas, de esos alias y sus relaciones? Bueno, el trabajo que mencionas del blog del narco es, lo vengo haciendo desde el 2013, lo hice hasta 2019, esa recolección obsesiva de alias, 2020 y 2021 lo sigo haciendo, pero ya dejé atrás el blog del narco, y más adelante hablaremos de esta nueva serie que se llama Los otros nombres, pero en el blog del narco hay principalmente como dos asuntos, uno es la recolección de alias, y otro es la búsqueda de noticias en internet que tienen el prefijo narco, que tienen palabras con el prefijo narco, entonces con los alias lo que estoy buscando es mirar la historia criminal de Colombia, a través de los sobrenombres que fueron recortados desde el periódico, y como lo dije en un principio es importante que el periódico exista, porque eso le da como un sesgo de realidad a los nombres que ahí aparecen, y por otro lado, con el trabajo de la narcotización de las cosas, es más bien como un trabajo sobre el tiempo y sobre el tiempo de espera, es decir, la pregunta que está atrás de esta serie es cuánto tiempo tenemos que esperar para que haya un cambio en el enfoque de un cambio de enfoque no guerrerista contra las drogas, cuánto tenemos que esperar para que se acabe esa guerra absurda y trágica que lo que hace es que la violencia se vaya aumentando cada vez que se trata de erradicar con más violencia, entonces pues ya tenemos narco bananos, narco habichuelas, narco bollos, narco caballos, narco sillas, unas palabras totalmente absurdas, que en el blog del narco además de aparecer el titular en la noticia con la fecha, y uno lo puede buscar en internet, pues también está un dibujo de esas narco cosas, es un dibujo que es también muy infantil, y que la palabra que tiene el prefijo narco está dividida por unas líneas como si fueran sílabas, como esas tarjetas con las cuales nosotros aprendíamos a hablar, entonces es narco habichuela, es decir, estamos aprendiendo un nuevo lenguaje donde la palabra narco se está apoderando de todos, de todas las cosas, entonces es eso, es un tiempo de espera, es cuánto tiempo tenemos que esperar para que este enfoque cambie, para que afrontemos una realidad que ha existido, que existe y existirá, que es la existencia de las drogas en una sociedad, y ver que esa ilusión de que las drogas se van a acabar por medio de la guerra, es una ilusión absurda, y podemos enfrentar el problema como un problema de salud pública, por ejemplo, de falta de oportunidades, en los primeros pasos de la cadena de producción de drogas, de ver cómo el Estado es mucho más pequeño que el territorio en Colombia, y la presencia del Estado es inexistente en muchas partes, y la droga se vuelve como por imposición muchas veces como una de las únicas maneras de sobrevivir, y de sobrellevar una vida muy trágica, entonces, pues dentro de todos estos trabajos que abordan el narcotráfico, a mí lo que me interesa es generar una conversación, y por mi lado y mi opinión es que la guerra contra las drogas es una guerra fallida, y que es momento de, pues es momento, hace mucho es tiempo de abordar el problema desde otros ángulos. Yo creo que, pues resumiendo un poco eso que tú dices, que comparto plenamente, la pregunta es a quién le interesa la guerra contra las drogas, es decir, que alimenta esa guerra contra las drogas, porque es muy raro que la dirigencia de este país y de otros países no tenga claro que lo que estamos haciendo es inútil, es inútil a la solución del consumo, pero nos ayuda a tus reflexiones, Camilo, te dejo con Sara. Bueno, Camilo, pues yo quiero intervenir en este momento de la conversación para mirar las drogas desde otro ángulo en que pues también aparece en tu obra, y que tiene que ver más con las reflexiones sobre la salud mental. Ahorita Lucía mencionaba lo obsesivo, ¿no? Como esta cosa obsesiva en tu trabajo que tiene también que ver con la forma, que tiene que ver también con los materiales, con el trato que se les da a sus materiales en distintas piezas, pero además de eso hay también una constante en tu trabajo de un personaje que aparece para hablar de otro tema que es la salud mental y que además en este momento de pandemia también es absolutamente coyuntural porque estamos pasando por un momento en que este tema se vuelve importante, así la violencia a veces no nos permita poner el foco en algo tan importante como eso, ¿no? Como el problema de salud mental a nivel colectivo. Tú hablas de la guerra, hablas del problema de las drogas, del narcotráfico, y paralelamente aparece este personaje, y pienso en series, por ejemplo, como Bodies of Evidence, o Do Not Objectify Me, Angry Pills, bueno, aparece este ser que hace esa reflexión, que hace un llamado a eso, y que también es una constante, entonces yo quisiera que habláramos de ese personaje, y también del comentario que tú quieres hacer sobre salud mental en tus obras. Digamos que yo trabajo dos series principalmente, y esas dos series finalmente se terminan cruzando, y son series que, o son líneas de trabajo que se van en contra de utopías, en el caso de la guerra contra las drogas, como lo mencionaba ahorita, hay una crítica a esa utopía de conseguir una sociedad libre de vicios. Entonces es una utopía que es más de un país entero, y que obviamente afecta al individuo, pero son como políticas generales de cómo tratar un problema, son políticas que vienen desde el Estado, y que como vemos han resultado inútiles, y lo único que han hecho es exacerbar la violencia y el baño de sangre. Por otro lado, hay una utopía de la perfección del individuo, esa utopía de la perfección del individuo, pues se puede cruzar con la utopía de la sociedad libre de drogas, y esa utopía tiene que ver con la presión que sentimos a toda hora de ser relevantes, de ser perfectos, de no equivocarnos, de ser felices, de ser felices, como de no aceptar que la vida es un problema, o son muchos problemas que constantemente tenemos que ir resolviendo. Entonces, pues digamos que trabajo estas dos líneas, porque las dos las he sufrido en carne propia, y la que tú mencionas, pues es una línea donde lo que yo quiero hablar es del error, y casi que todo el cuerpo del trabajo está sustentado en dibujar sin saber dibujar, ahí hay un primer error en dibujar, y desde el error y también desde, se lo mencionaba ahorita Lucía, desde no saber qué es lo que va a surgir en esas búsquedas de Google, desde lo imprevisible, del no tener control sobre nuestras vidas, porque esa ilusión de control, pues finalmente lo que termina es en sufrimiento, porque el mundo no anda como nosotros quisiéramos que andara, y siempre nos está trayendo sorpresas, que muchas veces nos sobrepasan. Entonces, este personaje es un personaje que también tiene un alias, y se llama Mocuepavo, se llama así porque cuando yo era adolescente, en una pelea callejera en una de las calles de Medellín, me metieron un puño y me quebraron la nariz, y el tabí que me quedó torcido, entonces aquí hay como una, pues un pedazo de nariz que se asoma, y mis amigos me decían Mocuepavo, porque la nariz no es normal, ese personaje digamos que es un alter ego, y durante el tiempo que yo estuve estudiando en CalArts, en California, donde no dibujaba, y ahí fue que empecé a dibujar, pues surgió ese personaje a partir de, como de un proceso de dos años de reflexión, de dolor en un principio, después casi que de locura, y de tratar de desmantelarme, y que estuvo muy unido con los semestres que iban pasando, y en el tercer semestre hay como una, después de desbaratarme, tratar de unirme, y de unirme de una manera diferente, y en el cuarto semestre de consolidar esa manera, que yo no conocía, y que era nueva totalmente para mí, y que me llevó a los 40 años, digamos que aprender a disfrutar de la vida, sin estar viviendo en un pasado, del cual siempre renegaba, y persiguiendo un horizonte, que era una línea del horizonte, que era ese horizonte de la perfección, que mientras uno más lo persigue, pues más se aleja, igual que pasa con la guerra contra las drogas, pues nunca se va a conseguir ese estado ideal de erradicación total. Aquí con las personas, o con los individuos, con lo que hablaba ahorita, de una cultura donde hay una presión muy grande, por ser relevante, por no equivocarse, pues se crea como una cultura de la falta, o sea, como que siempre nos falta algo, nunca estamos completos, y vamos buscando estar completos, pero tal vez lo que hay que asumir es esa incompletud, que somos imperfectos, que no vamos a llegar nunca a una perfección, y que ese personaje finalmente lo utilizo como para burlarme de mí mismo, para burlarme de esos deseos de perfección, inclusive de la violencia que ejerce uno sobre uno mismo, con los pensamientos obsesivos, cuando se instalan en la cabeza, y uno los trata de erradicar sin aceptarlos, entonces, pues ese es como el paralelo que hago con tratar de terminar con las utopías, y hablar públicamente de eso, y hablar públicamente de la salud mental, así como se puede hablar, o se necesita hacer una conversación nacional sobre el... se me fue la palabra, la failure, la falla, el fracaso de la guerra contra las drogas, pues también habría que abrir una conversación nacional o mundial, no sé, y de aceptación de los problemas de salud mental, de tomar drogas psiquiátricas, de lo que pueden hacer esas drogas psiquiátricas, de si nos mejoran o si nos empeoran, y tú mencionabas una serie que se llama Angry Pills, donde está este personaje, como luchando con una pastilla furiosa, que sus ojos, el ojo izquierdo es la P, el ojo derecho es la Q, y en medio dice, pues con esa P y esa Q dice Pristik, abajo está la sombra del pájaro, siempre es una sombra que está Pfizer, que pues está muy de moda ahora con el COVID, pero digamos que esa fue una situación donde cuando yo estuve en Estados Unidos, pues tuve que ser medicado por problemas de depresión y ansiedad, y después la droga que me daban dejó de funcionar, y me mandaron una que se llamaba Pristik, y casi que los efectos secundarios que uno lee en esos manuales de las pastillas, que son efectos adversos, esos fueron los efectos que me dieron, a diferencia del efecto principal que era tratar de mejorar, entonces como que creó una guerra mucho más fuerte dentro de mi cabeza de la que ya tenía, y fue unos momentos desastrosos, pero aquí es curioso como hay mucha gente que está medicada, por ejemplo, que toma pastillas psiquiátricas, o que está sufriendo, pero tiene miedo a decirlo, y ese fue un miedo que yo sufrí desde que tengo memoria, porque pensaba que si la gente me descubría cómo me estaba sintiendo yo por dentro, pues me iban a dejar de hablar, si yo creía que era un error con patas o un fracaso andante, pues las personas no lo iban a entender, y se iba a cortar toda comunicación, y eso pues finalmente lo que termina siendo es que uno construye una barrera donde se proyecta como quisiera ser y esconde lo que cree que uno es, entonces pues uno se termina perdiendo la vida y vive entre el pasado y el futuro, tratando de arreglar un pasado que ya pasó y que no se puede arreglar, y tratando de conseguir una perfección en el futuro que siempre se aleja mal, y ahí es donde se inserta el sufrimiento y se pierde como la vida presente. Es tan bonito ese acto autobiográfico, ese gesto creativo autobiográfico, porque yo creo que ahí muchos nos encontramos, porque ese mal es un mal común de la humanidad, y es una condición casi, y sobre todo ese miedo a hablarlo, y en ese sentido yo quisiera que habláramos de espectros con cronografías de la identidad y juegos finitos y juegos infinitos, donde también hablas de borrar la imagen, ¿no es cierto?, del borramiento de la imagen, y quisiera que te extendieras un poco sobre eso, nos explicaras sobre ese par de proyectos. Pues sí, antes de hablar de los proyectos, me parece importante lo que dices, es como de desarmarse en la palabra, porque cuando uno está como tratando de, aparentando y tratando de ser muy fuerte, lo que está haciendo es, muchas veces cometiendo un acto de violencia contra el otro. Cuando uno acepta que uno es un error, y que todos somos unos errores, digamos que se bajan las armas, y ya uno puede hablar de una manera muy horizontal con la otra persona, se pueden empezar a crear relaciones desde la vulnerabilidad, y eso es muy importante para construir unas relaciones íntimas con el otro, para entender el otro, y para poderse poner en los zapatos del otro. Yo quisiera reafirmarlo, porque justamente con los hechos que vemos en los últimos tiempos, uno dice, la humildad nos hace mucha falta, porque la humildad es más grande que la soberbia, la humildad es un reconocimiento de sí, y que es la única que permite relacionarnos transparentemente, como dices, pero también bajar la agresividad, porque esa idea de ser superior debe ser muy dura de cargar, y me imagino que sea la que produzca tanta violencia. Claro, de acuerdo totalmente. Y con respecto a las series de las que hablan, que son series fotográficas, espectros con cronografías de la identidad, fue la primera exposición que yo hice, la hice en la galería de la oficina de Alberto Sierra, y es una serie que parte de una investigación de un posgrado de estética en la Universidad Nacional que hice sobre la fotografía de identidad. Lo que yo quería indagar era que en esas fotografías tan objetivas, supuestamente que nos sirven para reafirmar nuestra identidad, para decir, yo soy yo, ¿qué era lo que pasaba más allá de eso? ¿Dónde estaban como esas relaciones íntimas de guardar una foto de identidad en una billetera, de dañar una foto de identidad, de aporrearlo, de rasgarla, de agredirla, a una foto que es un pedazo de papel y que no es el otro, pero pues debido al entrenamiento que tenemos desde muy chiquitos y debido a las condiciones técnicas de aparición de esa imagen fotográfica, casi que nosotros creemos que esa foto es el otro. Entonces en espectros, cronografías de la identidad, lo que hago es analizar las relaciones de la fotografía y la muerte y ver cómo esa fotografía en esta serie en particular sirve como un intermediario entre los vivos y los muertos. Es una serie que hice en el cementerio de San Pedro en Medellín, donde busqué fotografías que se estaban desapareciendo, que se estaban desapareciendo por la luz, por la humedad, por estar expuestas a las inclemencias climáticas, pero también por los toques amorosos o por las venganzas que se daban en contra de esa fotografía. Entonces dentro de la tumba estaba el cuerpo descomponiéndose, pero se suponía que esa fotografía hacía que esa persona permaneciera como la conocíamos, pero la imagen empezaba también a deteriorarse y se volvió una segunda muerte y esa segunda muerte cuando desaparecemos en imágenes es como el fin de la eternidad. Si la fotografía congelaba el tiempo y nos vendía ese carácter eterno, pues aquí comprobamos que la fotografía como objeto también muere y nos muestra no una muerte primera, sino una segunda muerte, ese fin de la inmortalidad. Entonces ahí había como una relación de la fotografía y la muerte mucho más general, como la fotografía como un dispositivo que crea eternidad, pero que es una eternidad aparente y que también empieza a morir. En la otra serie que mencionas que es Juegos Finitos, Juegos Infinitos, ya hay un componente de la guerra en Colombia porque son personajes que fueron asesinados y que siguen siendo asesinados por la guerra contra el narco o por la guerra entre narcos o por situaciones que tocan el narcotráfico. La mecánica pues puede ser muy parecida, pero ya incluye búsquedas en internet. Lo que hago es que busco un personaje en internet, bajo una fotografía, la modifico en Photoshop borrándole el fondo, aunque ya hay programas que lo hacen automáticamente. Después la imprimo como si fuera una foto de identidad de 3 por 2 centímetros, 4 por 3 centímetros en papel común y corriente con la impresora con la cual uno imprime los documentos normales en la casa. Lo que quiero decir no es una impresión fotográfica de alta definición y después de tenerla ahí impresa con un lapicero rojo y con saliva la empiezo a agredir. Y por último le tomo una fotografía con un macro que permite que esas fibras del papel se vean como la carne como la carne destrozada. Y ahora pues hablabas de la relación que uno tiene con de la relación personal que uno tiene con el trabajo y esta serie aunque no lo parezca aunque sea como una serie mucho más más pensada nació de la rabia. Yo estaba cuando estaba haciendo la maestría en artes en Los Ángeles estaba había impreso la fotografía una fotografía de Pablo Escobar y lo que me pasó allá fue que que yo me fui y se me quitó un peso de encima con relación a cómo vivir la ciudad. Yo aquí digamos que tenía todas las alertas encima porque porque eso fue lo que nos tocó y nos tocó salir y crear como unos mecanismos de defensa frente a los estímulos externos que también se volvían muy pesados y cuando yo llegué allá eso desapareció y desapareció que fue como como una una sensación muy muy contradictoria porque por un lado me sentía como libre de de estar a toda hora pendiente y por otro lado me permitió tomar como una distancia y reflexionar sobre lo que estaba pasando sin estar metido ahí y por último estaba el país que me estaba regalando la tranquilidad era el país que está que a través del consumo y a través del patrocinio de la guerra es el que está creando todo este caos acá entonces decía estaba con esa fotografía de Pablo Escobar en el en el escritorio y en un momento de rabia cogí un lapicero rojo que tenía y la empecé a tachar como con ese instinto que 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 tenemos con 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 la fotografía del que hablaba ahorita de las fotos pegadas en en el cementerio digamos si esa persona que estaba ahí te había hecho algo malo pues la gente va ahí y ataca es la foto porque ya el muerto no lo puede no lo puede tocar como tachamos las las fotos de alguien que se muere o de una relación amorosa en el álbum de familia esa foto de esa persona se reporta como un acto simbólico de eliminarlo de matarlo también pasa en las en los afiches de la de la policía cuando dan de baja a un criminal o lo capturan que sale una X ese tachón también es como como eliminar a ese otro y al día siguiente pues yo vi la esa foto rayada de Pablo Escobar con ese tachón con esos huecos que le había causado y dije aquí hay algo cogí mi cámara con un macro que es un un lente que le permite a uno acercarse mucho a la imagen y le tomé una foto y ya empecé a ver como esa esa imagen deshilachada y a partir de ahí pues empezó esa esa reflexión de pues de de la imagen fotográfica de la relación de la imagen fotográfica con la muerte de la unión de la fotografía digital de esas imágenes digitales que circulan en internet y de la imagen analógica de cómo se puede se puede destruir y por último pues haciendo un paralelo con las fotografías amarillistas que muestran cadáveres que cuerpos destrozados y en este caso lo que se muestra es es fibras de papel o sea fibras de papel pintadas de rojo como con unas 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 unos huecos negros y y son muy impresionantes en la exposición que mencionaste al principio de Ensura que se llamaba Alias había cinco fotos tal vez de cinco o seis fotos de un metro veinte por noventa pegados de la mitad de la pared hacia abajo o sea no había como un enfrentamiento cara a cara sino que se era como una bandera media hasta pero era muy impresionante enfrentarse a ellas porque era como las personas muertas víctimas de 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 la ilegalidad de las drogas entonces ahí están pues tanto los los bandidos como como políticos y y personas que que no tuvieron que haber muerto pues no sé Rodrigo Lara Bonilla está Luis Carlos Galán está Andrés Escobar está por otro lado Pablo Escobar está Griselda Blanco Rodríguez Gacha o Carlos Castaño o Raúl Reyes no sé está como todos los los actores de del conflicto armado en Colombia que que han estado relacionados de alguna manera o directamente con con el tráfico de las drogas a mí lo has hecho un recorrido muy muy grande para enfrentarte a todos esos fantasmas que nos han atravesado no en Colombia es que es que son muchos y tratamos de sacarles el kit y sin embargo ellos están ahí y bueno eso que has hecho me parece que más que que además de un acto poético de un acto artístico es un acto sublime es un acto profundamente humano de sacarse una rabia también y de de encontrar la manera de tramitar las cosas que creo que nos es tan difícil en Colombia en esa búsqueda y en esa cercanía con el narcotráfico con la droga con esa relación metonímica del problema de la adicción el consumo y el narcotráfico tú has trabajado hiciste dos dos series una esto es una pipa que recoges pipas del bazuco en las ollas de Medellín y figuritas en el suelo que son esas bolsitas del sacol que dejan los niños sobre todo los niños pero pues también la gente mayor creo que es que uno no llega viejo cuando se pega el cerebro con esa sacol con ese pegacho o como se llame haces todo un recorrido que nos quieres decir de esa obra y como fue esa irse por esas piezas en esa Medellín pues marginal y no porque alrededor del centro del museo de Antioquia que tú has vivido tanto está lleno de figuritas y está lleno de pipas no es tan marginal Sí la serie Esto es una pipa es una serie de pipas de bazuco que conseguí durante un año estuve recorriendo tres de las más grandes ollas de Medellín en esa época 2008 2009 estaba Barrio Triste el Paseo del Río en esa época habían tumbado las dos ollas más grandes que existían en Barrio Triste que se llamaban Las Cuevas y mucha gente había digamos que emigrado a la ribera del río Medellín y la otra eran esas ollas en la calle La Paz yo empecé a recoger las pipas lo dije durante un año alcancé a recoger como 130 pipas y utilizaba como técnica de pues en un principio traté de conseguirlas yo solo de acercarme a los adictos y tuve un par de situaciones incómodas que me llevaron a a tratar de conseguir personas que fueran como mediadores entre entre esta pues entre los adictos y yo que las necesitaba para para hablar de 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 cómo está digamos de cómo en esas pipas que fueron también igual tomadas con con una fotógrafa con un macro agrandándolas muchísimas donde se viera las huellas de del uso y del abuso de cómo esas pipas eran como unos unos casi que unos elementos prehistóricos hechos con basura y con con elementos que no habían sido creados para 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 esa función y hablaban de del reciclaje de cómo en estos submundos nada se bota todo se vuelve y se usa digamos que todo sirve a diferencia de 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 los mundos donde que cada vez están penetrándonos más si es del del usar y el botón y el botar aquí no y esas esas pipas se convertían como en una pues lo decía es una metonimia porque era una relación directa con con ese objeto que se iba gastando pero pero a la vez estaban hablando como metáfora de de cómo esa adicción iba terminando y con con la vida y cómo se con el uso y el abuso se se iba deteriorando entonces este proyecto decía lo 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 hice por medio de de intermediarios un una persona en particular es que me ayudó mucho fue el mocho él ha salido en trabaja trabaja mucho con papá Giovanni en Barrio Triste ha salido en las películas de de Víctor Gaviria y y el el proyecto terminó cuando él me empezó a a a entregar unas pipas súper elaboradas ya eran digamos que unas unas maracas vueltas pipa unos muñecos unas cabezas de muñeco vueltas vueltas pipas ya era como la Disney bordización de las pipas ya no eran las pipas usadas que yo estaba pidiendo en un principio sino que pues habían visto la oportunidad de un negocio y ya se había convertido pues en una fábrica de pipas de pipas extrañas esta este trabajo lo nombré como el cuadro de de Magritte de porque las las la forma de tomarla era como las las pipas de de un catálogo tradicional pero pues en este caso estábamos hablando de de digamos de de la de la marginalidad y y fueron tomadas que es algo importante y que no pues que son historias accesorias al trabajo durante la noche yo la la colgaba la pipa de un alambrito y con unas con unas luces la alumbraba de frente y ese fondo negro no es un fondo recortado sino que es el fondo de la noche de las montañas en o del cielo en Medellín por la noche y el otro trabajo se llama figuritas en el suelo el título viene de de una expresión carcelaria que está en un en un diccionario publicado por el INPEC que se llama diccionario de jerga canera y figuritas en el suelo se refiere a las alucinaciones que ve una persona cuando está trabada con sacol pero esas figuritas en el suelo pues a la vez eran como las bolsitas del sacol tiradas en el piso en Medellín ocurrió algo muy curioso y fue que en los recorridos que uno hacía por el centro se encontraba a los niños y a los habitantes de la calle oliendo sacol con digamos con el tarro original en el que vienen basados unos unos tarros pequeñitos en esa época 2009 creo que fue la alcalde era Alonso Salazar y él sacó un decreto que le prohibía a las ferreterías venderle sacol a los a los niños y a los habitantes de la calle y de un día para otro un decreto digamos necesario porque esas ferreterías se abrían a las 3 de la mañana y no no a vender taladros ni martillos sino hacer un expendio de drogas pero pero esas drogas pues de nuevo buscan si hay si hay consumo pues se busca la manera de proveerlo y de un día para otro cuando cerraron cuando las las ferreterías no podían vender estas esta estos pegantes aparecieron los jíbaros que compraban ya las por galonados de de sacol ya no era el tarrito pequeñito individual y lo empezaron a distribuir en las bolsitas uno ocasionalmente veía esas los niños inflando y desinflando las las bolsas pero esto fue un cambio radical de un día para otro se convirtieron como en unos autómatas respirando en unas bolsas como como si las bolsas fueran un respirador artificial que ellos necesitaran para para sobrevivir a a la calle y esas condiciones tan duras que 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 les toca enfrentar entonces pues además de 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 las bolsitas que lo lo decías tú alrededor del museo de antioquia yo la yo en una semana recogí mil cien bolsas en el en el en el parque de la estación de prado cercano al al museo de antioquia en una semana recoger mil cien bolsas pues es es una cantidad absurda que eran como unas figuritas que me encontraban en el en el en el piso las fotografiaba y las y las las mostraba como fotografías en tamaño real para para hacer como una 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 un poco como arqueológica de estos de estas esculturas involuntarias porque a medida que que los niños iban iban oliendo las bolsitas pues el el disolvente se iba evaporando y quedaba el neopreno amarillo y esas bolsas terminaban adentro con una piedra dura que era como una roca y moldeada por la mano o sea eran esculturas involuntarias que fueron hechas sin querer hacerlas y que se dejaban en el piso pues y hablaban de esa adicción y complementario a las fotografías pues también la exposición llevaba unas unos dispositivos electromecánicos con ventiladores dentro de unas botellas transparentes muy similares a las que se utilizan para vender el sacol que hacía que inflaran y desinflaran las bolsas y producían un ruido como un ruido de ciudad y un ruido agonizante entonces ese ruido combinado con esa colección de figuritas tiradas en el piso pues creaban esa atmósfera de atroz que le toca vivir a mucha gente en los centros urbanos en Colombia me gustaría que nos acercáramos a hablar de estas series en que aparecen estos universos súper complejos de millones de personajes que conviven están los narcos están de nuevo los superhéroes las figuras del capitalismo la vida la representación de nuestra realidad entonces están Alan Reformed Any September is a Black September Down Here Bowling for Medellín y quisiera además que tocáramos un tema que hemos estado abordando tangencialmente durante la conversación que es el tema del maltrato al material en tu proceso de la aparición de fluidos tú mencionabas la salida ahorita pero también a esto que haces tú con el papel al tema de las capas es decir a cómo la violencia no solamente es una representación y es lo que aparece en las imágenes saturadas además que también podría ser hasta cierto punto como una violencia con los espectadores de obligarlos pues como a aturdirse un poco ante esto sino en la forma misma como la violencia aparece desde allí y como la destrucción termina volviéndose pues un acto creativo la materialidad de los dibujos es yo creo que la base la base más importante que tienen las series que tú mencionas ahorita podemos hablar un poco como individualmente como la como individualmente la destrucción invade cada una de las series porque esa destrucción es distinta y tiene como un propósito en términos del sentido que yo le quiero dar a cada uno de los proyectos entonces ahorita mencionaba algo muy importante y era como el error que los dibujos se basaban en ese primero en ese no saber dibujar ahí ya es imposible no cometer errores no deformar los personajes y es como si yo me hubiera obligado a alejar cualquier asomo de perfección que pudiera aparecer en el camino entonces cuando me voy dando cuenta que ese asomo de perfección empieza a aparecer cuando me iba dando cuenta empezaba a aparecer pues lo trataba de eliminar buscando en términos de procedimiento como hacerlo entonces lo segundo es que dibujo con lapicero si uno dibuja con lapicero pues no hay vuelta atrás es un lapicero que es para firmar cheques que no que la tinta no se puede borrar la tinta perdura por siempre nunca se va a deteriorar el tono entonces es una tinta que para poderla eliminar tengo que borrar con un bisturí o con un cuchillo raspar el papel y le va a quedar una cicatriz entonces los dibujos lo que van lo que van recolectando es todo el proceso y cuando tú miras el dibujo determinado puedes darte cuenta de 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 cuáles fueron como los los vejámenes a los cuales estuvo expuesto pinto con 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 unas crayolas de se llaman pasteles de de cera son como crayolas de niño común y corriente y esas crayolas son gordas entonces es imposible no salirse de la raya con eso pues me quito esa 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 necesidad de colorear adecuadamente los 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 dibujos están hechos por por páginas páginas que voy uniendo con cinta lo cual me permite trabajar en un sitio bastante pequeño en un escritorio que no mide más de un metro veinte por por ochenta centímetros dibujos de seis metros por dos metros porque al estar hechas al estar al estar las hojas pegadas pues las puedo ir doblando y desdoblando entonces ver parcialmente el dibujo lo cual también es importante porque mientras los voy haciendo no estoy viendo la totalidad y al al verlos parcialmente lo lo que hago es es doblarlos entonces la presión de que hago en la parte superior pues obviamente va a influir en las otras capas de del papel que están debajo y las las va afectando entonces hay una digamos que una un palincesto de 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 colores y de capas que se va haciendo involuntariamente y que en un dibujo limpio sería arruinarlo pero aquí lo que pasa es que van ocurriendo como que se van dando efectos incontrolables en partes que que uno no no sabría dónde se va van a suceder y eso tiene que ver con lo que hablábamos ahorita desde pues como que la vida siempre nos va atrayendo pues que vivir la vida es enfrentarse con lo con lo desconocido y con lo y con lo impredecible y eso está metido dentro de los dibujos y por último de acuerdo a la serie que trabajo hablemos por ejemplo de Bowling for Medellín que es es un es una serie de dibujos que tienen que ver con mi experiencia personal de haber crecido en los ochentas y en los noventas en Medellín cuyo título se refiere a Bowling for Columbine este documental de Michael Moore que habla de las matanzas en las escuelas pero que también es una una reflexión sobre la tenencia de armas en Estados Unidos y que a la vez se refiere a un programa de concurso que había en Estados Unidos que se llamaba Bowling for Dollars donde los participantes jugaban bolos y a medida que tumbaban los pines pues les iban dando billetes iban ganando dinero que Moore lo utiliza como una metáfora para hablar de esa bola de bolos que iba pues que va matando gente y que yo lo utilizo como referencia a una bolera que existía en Medellín que se llamaba la bolera acuario donde fueron fue como de los primeros sitios en Medellín donde se mezclaron las personas del común con los sicarios y con los narcos y en los bajos de la bolera existía una 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 un bar que se llamaba New Order donde empezó toda la movida del del rock en español en Medellín y lo cerraron el día en que un sicario girando un revólver en la barra empezó pues empezaron a él y sus secuaces digamos empezaron a a exigir qué música se tenía que poner ahí entonces ese trabajo además de estas referencias tiene como las dibujos de las experiencias que me tocó vivir a mí el primer muerto que vi la primera persona que me tocó ver que asesinaran a los 12 años o jugando billar en Envigado me tocó que en la mesa del lado mataran al presidente del Envigado y creí pues el amigo con el que estaba jugando y yo creímos que iba a ser una masacre en en el billar y fue un momento pues de 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 mucho miedo entonces todas las las bombas en Medellín que reventaron las bombas las los vidrios de mi casa de todos esos esos esas esas historias personales están ahí pero también hay hechos históricos que buscó en internet y terminó copiándolos como no sé la muerte de ciertos personajes los lugares donde se mantenían los narcos las bombas las las la caracterización y las las la historia de Colombia violenta en relación con con lo narco esos dibujos estábamos hablando del deterioro lo que hago es que cuando cuando dibujo la primera capa de tinta me voy para al frente la calle al frente de la casa donde viví durante todos esos años lo pongo en el piso y lo lo mojo con una manguera hasta que queda absolutamente ensopado y después lo empiezo a frotar contra el piso a ese ese frotage que que hago con el dibujo lo que hace es recoger de manera directa las huellas de la calle donde donde pasé los los años de mi infancia y de mi juventud durante estos años violentos ese entonces el trabajo funciona pues a dos niveles lo mencionaba Lucía ahorita a un nivel metonímico que es esa huella por contacto contra la calle que 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 graba un sitio único y particular en el dibujo no hay otro sitio igual que se pueda que se que se pueda comparar con con ese sitio donde donde froté el dibujo y lo otro es pues a nivel metafórico ya con estos dibujos basados en las experiencias utilizando las las imágenes de internet después de hacer este procedimiento vuelvo lo reparo hay dibujos que tienen más de 500 metros de cinta por detrás y después termino de aplicarle la la el color entonces quedan son dibujos que están muy destrozados que tienen la huella del lugar donde me tocó vivir toda la violencia y que inevitablemente fueron reconstruidos con mucha paciencia son dibujos muy elaborados que me tocó pues no sé un dibujo el primer dibujo de esta serie mide más de 6 metros por 2 metros me tomó más de 3 meses hacerlo y cuando termino de hacerlo lo destruyo y hay que volver a empezar y eso pues es si funciona como una metáfora de la destrucción en de lo que pasa aquí en Colombia que muy a menudo pues la destrucción implica un un volver a empezar minucioso y volver a construir una vida que está hecha a pedazos y es un papel hecho añicos o hay otra serie que se llama mera calentura mera calentura habla de de pues por un lado el mera calentura es del 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 calentamiento y habla del daño ecológico que hace eh la ilegalidad de las drogas ya que por ser ilegales pues toda esta cantidad de químicos se van virtiendo en en la tierra en los ríos como se deforesta la la selva colombiana pero también de de que lo mencionaba de las de las multinacionales o de las empresas como el el glifosato y aparece Monsanto y Bayer que compró Monsanto como como estos herbicidas pues son un un atentado no solo contra la salud de las personas sino contra el medio ambiente y como influyen también en la en la en la destrucción de de del bosque porque pues si se si se si se fumiga una hectárea eh es es normal que esa hectárea pues se camine hacia otro lado y se tumbe más bosque para seguir eh eh sembrando entonces la obviamente pues la fumigación eh contribuye a un deterioro ambiental y y a la deforestación que posteriormente terminará siendo usado para no sé lavar dólares con con y el con el pastoreo de del ganado con para sembrados para monocultivos de palma de de aceite que se yo y y muy importante que por lo demás está absolutamente comprobado como el precio de la hoja de coca si se destruye si hay hay un estudio donde donde el precio de la hoja de coca lo triplican porque digamos lo destruyen tres veces un lo destruyen dos veces y la tercera es la que es la vencida ese 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 precio triplicado de la hoja de coca que además de los de los traficantes imponérselo a los campesinos solamente sube el precio de un gramo de cocaína en las calles de Nueva York de 120 dólares a 120 puntos 77 centavos o sea destruir la hoja de coca tres veces sube 77 centavos en en 120 dólares es 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 absurdo entonces este trabajo en era calentura pues habla de 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 estos daños ambientales y la manera de destruirlo es escupirlo por detrás eh hasta que quede remojado e ir arrancando con el dedo la 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 parte la parte trasera hasta un punto en que el dibujo termina pesando un tercio de lo que pesaba y en en otros que tienen más que tienen que ver más con 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 la línea de de la ansiedad y de la de las obsesiones de los pensamientos obsesivos por ejemplo eh desbarato el dibujo lo vuelvo y lo corto después de de tenerlo armado con la cinta y cada una de las hojitas la arrugo y la desarrugo la arrugo y la desarrugo la arrugo y la desarrugo y al final termina como un billete viejo que es es paradójico se ve muy se ve muy débil termina como una tela pero es muy resistente y eso habla como de esa de esos eh pensamientos que aparecen y desaparecen y uno trata de erradicar y vuelven a aparecer y cada vez que uno dobla el papel y lo desdobla y lo dobla y lo desdobla la huella se va volviendo más profunda a medida que uno tiene un pensamiento y lo vuelve a pensar pues las conexiones neuronales eh se vuelven más fuertes y es más difícil erradicarlo o o o eh una serie como pescando con dinamita que es destruido con con una hidrolavadora es una serie llena de personajes con el pipí grande que es como esa ese machismo con el cual se se enfrenta se vive la guerra y se trata de de acabar con el otro además de de ser un la violencia sexual de ser un arma de guerra pues termina por por destruir totalmente los 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 el el pues al otro y el y el entorno en el que está viviendo pescando con dinamita pues surge de una el título a mí me tocó ver en Isla Fuerte desde muy pequeñito como los pescadores pescaban con con dinamita en el mar y si bien en un principio eh eh obtenían como resultados rápidos finalmente terminaban acabando con el entorno y terminaban acabando con la pesca y era un peligro para ellos mismos inclusive porque podían terminar mutilados bueno Camilo quisiera que volviéramos al eterno problema que no se acaba de esta guerra contra las drogas y del narcotráfico para hablar y cerrar esta conversación con tu último proyecto y con el concepto de criptococaína eh a mí me parece que es una es una exposición difícil de abordar si uno no conoce muy bien estos términos tecnológicos de los que tú te valiste para hacerla pero al mismo tiempo me parece una apuesta pues arriesgada y que habla justamente de eso de cómo este problema se sigue eh reproduciendo y además reactualizando a medida que pues que aparecen estos nuevos medios también en el mundo y de nuevo atravesados por el mismo problema de siempre entonces pues hablemos de esa exposición y del concepto de criptococaína y de lo que quisiste hacer allá para cerrar a ton of coke lo utilizo con la T de ton de tonelada mayúscula la N de ton mayúscula y la F de off mayúscula entonces es T N F en el título están con mayúsculas TNF es token no fungible y es un término que está muy muy de moda eh que por por las siglas en inglés no es TNF sino NFT non fungible tokens estos son activos digitales que es 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 la manera como como los 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 creadores digitales lograron eh crear como la propiedad de sus archivos un archivo digital se puede se puede copiar fácilmente y el archivo si tú me mandas la grabación de esta conversación por por en el archivo digital no 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 se va a degradar y yo voy a tener la misma grabación que tienes tú que eres la dueña de la grabación entonces eso era era un problema para la gente que trabajaba de forma nativa digitalmente y lo que se lo que se logra con los NFT que son toques no fungibles eso de no fungibles es es como único y no 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 intercambiable por otro igual para entenderlo es es muy fácil hacer la comparación con la pintura una pintura original de Monet no tiene un equivalente en el mundo real lo que se inventan con los toques no fungibles es es ese mismo ese mismo concepto pero aplicado a los activos digitales o a los a los archivos digitales entonces todo el mundo los puede tener yo puedo tener el video que tienes tú pero si tú este video lo montas en una plataforma de NFTs lo que vas a garantizar es que hay como un código que que habla de la propiedad del 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 video entonces lo que la gente compra no es el video en sí porque ese video puede puede estar circulando en en internet en redes sociales sino que lo que compra es que en una en el blockchain en la en la cadena de de bloques quede grabado que Camilo Restrepo es el dueño del video de Sara Malagón y y tú me lo y que tú me lo vendiste a mí por tanto dinero ese dinero por lo general es 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 una criptomoneda en en el caso de los NFTs esa criptomoneda no es el bitcoin sino que se llama ether que que por pues que digamos empezándole a dar un contexto el ether es uno de los de los de los es el nombre de uno de los componentes que se utiliza para fabricar la cocaína pues en los años 80 digamos que utilizaban ether ahora ya lo han cambiado por gasolina y por otros por otros disolventes ese ether esa es la moneda de la red de Ethereum y la red de Ethereum lo que permite a diferencia de la red del bitcoin es que se se ejecuten programas que se llaman contratos inteligentes que son los que van a guardar la información que tal persona que compró un NFT es la dueña entonces pues esto ha causado digamos que un revuelo en el coleccionismo del arte porque los coleccionistas tradicionales dicen yo para que voy a comprar una imagen que todo el mundo puede tener y lo único que estoy comprando es que en la cadena de bloques esté inscrito para siempre de manera inalterable que yo soy el dueño de algo que compré entonces básicamente lo que se está comprando ahí es un certificado de propiedad no se está comprando la imagen es otra manera distinta de relacionarnos con ellas digamos que una manera más democrática en el sentido en que todo el mundo puede ver el original y tenerlo a diferencia de un coleccionista que tenga un cuadro de un pintor famoso que lo puede tener en su casa para su propio disfrute egocéntrico y egoísta y nadie más lo puede ver entonces es como a grandes rasgos de que se trata estos NFTs que parecen muy raros pero si se hace la comparación con la pintura y con este certificado de propiedad se entiende muy fácil entonces esa es como la base hay unas plataformas especializadas como el Amazon como un Amazon donde la gente los creadores pueden crear sus NFTs y vendérselos a compradores y todo el registro de las transacciones va quedando grabada en la página del producto que tú estás comprando en este caso pues una una imagen digital o una animación o una paca de cocaína que es de lo que se trata los NFTs entonces lo que yo quería hacer con este proyecto llamado Atone of Coke era mirar como las digamos los mercados del arte los mercados de la cocaína y el mercado de las criptomonedas se entrelazaban creer a diferencia de lo que es usual en estas plataformas que es que las imágenes son como muy vistosas que atrapan la mirada y llevan a que una persona compre impulsivamente lo que hice yo fue crear mil mil imágenes muy sencillas muy simples de una de una paca de un como de un de un isométrico cuadrado con volumen sobre un fondo gris que además de eso es la misma forma del cuadro blanco sobre blanco de Malevich Malevich lo que estaba buscando era el grado cero de la pintura pues aquí uno podría hablar de un grado cero de la cocaína porque porque es la representación de la cocaína pero es 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 inexistente y tú lo que estás comprando no es la paca de la cocaína sino la la por medio de una transacción que tu nombre quede grabado en el blockchain como si fueras una una la dueña de un kilo entonces creé una tonelada esa tonelada la partía en mil kilos cada kilo está representado por 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 una imagen igualita o sea es un trabajo supremamente aburrido de ver porque son mil imágenes totalmente iguales pero tienen una pequeña diferencia y es el número de serie lo que hace que la paca uno de mil se diferencia de la dos de mil porque ese uno dividido mil está dentro de la imagen la dos de mil está dentro de la imagen la cincuenta de mil hasta llegar a la de mil de mil entonces si hay una una diferenciación a través del número y ese número me da pie para ponerle precio a las facas y jugar un poco con la especulación tanto en el arte como en las como en las en las criptomonedas digamos ese arrepentimiento que todos tenemos de no haber comprado bitcoins cuando estaban en un dólar y ya están a 30 mil dólares que se yo y que nos hubiéramos vuelto multimillonarios pues eso también pasaría con con las facas porque la uno de mil vale uno dividido mil o sea cero punto cero cero un éter y el éter el precio del éter va fluctuando en el momento en que hice el proyecto estaba alrededor de dos mil dólares en este momento está como a tres mil pero se mantiene baja a mil ochocientos sube a tres mil trescientos vuelve y baja entonces el precio de las pacas va cambiando constantemente pero la idea ahí era que los que llegaran primero iban a poder comprar la cocaína mucho más barato y se iba a ir creando un voz a voz donde donde la gente pues mientras más rápido comprara más favorable la iba a conseguir hasta llegar a la paca mil de mil que mil dividido mil es uno valía un éter y un éter era el equivalente como a dos mil dólares el precio de la cocaína a punto de ser embarcada en cualquiera de nuestras playas a mar abierto para ser exportada la plataforma que yo usé se llama OpenSea o sea mar abierto en español y ese tiene pues una una fuerte razón de ser dentro del trabajo y es y es que mucho del del tráfico de drogas pues está relacionado con con el mar abierto o sea los semisumergibles las lanchas rápidas las persecuciones de los aviones que vuelan bajo en el mar y si ahora contaba como en Isla Fuerte me tocó ver a mí pescar con dinamita yo en muchas vacaciones cuando estaba desde muy chiquito tuve la fortuna de ir a un pueblo cercano a Vallazolano porque un amigo de la familia tenía una cabaña allá y me tocó ver como el pueblo se fue transformando de un pueblo de pescadores a un pueblo de fiestas y de de casas con estéticas exageradas y lo que pasó fue que los pescadores dejaron de pescar peces y se fueron a pescar pacas de coca a un lugar que se llama el hilero que es donde se juntan dos corrientes y donde salen a flote este las pacas cuando las tiran al mar si los están persiguiendo para que cuando los cojan no los no tengan rastro de ninguna droga entonces pues ahí vamos con una tonelada porque siempre hablamos de de comisos en toneladas de coca esta sería la primera tonelada que existiría desde que empezó la guerra contra las drogas que es legal y que su propiedad puede ser oficialmente verificada en el blockchain y estaba buscando pues como hacerle hacerle bulla principalmente para para abrir el debate de la legalización de las drogas o de la regularización de la regulación o de del fracaso de la guerra contra contra estas digamos que el el proyecto pues ha generado mucha bulla y eso es lo que lo que yo necesitaba empezó primero con un artículo del país que ese artículo cuando yo hablé con con Camila Osorio la periodista ella al principio me dijo ve el proyecto está muy crudo yo apenas lo había lo había podido lanzar y tenía tres compradores únicamente de pronto no es no sé si lo voy a hacer y yo le dije pues usted llegó a mí a manera de chiste obviamente usted llegó a mí a través de la cocaína y del mundo de la coca nadie se libra entonces usted tiene que escribir ese ese artículo haciendo pues como una analogía con esta con estas con esa vida anarca que nadie se salva de ellas Camila por cuestiones de trabajo se desapareció casi dos semanas y a las dos semanas volvió a aparecer y me dijo si hagamos el trabajo se publicó el artículo en el país y ahí empezó el digamos que el el voz a voz y se generó lo que yo quería era ese diálogo y esa esas especulaciones y ha tenido y ha tenido muchas muchas patas por ejemplo las primeras pacas han sido donadas a personas que le pueden que pueden influir en el proyecto está un personaje un mafioso mexicano que se llama el diente de oro que hace stand up comedy en México interpretado por Fernando Bonilla le está tratando de buscar un comprador en Estados Unidos para cerrar la la cadena de distribución este trabajo muestra por ejemplo que tan fácil es lavar dinero con este tipo de tecnologías todos sabemos que se está lavando muchísimo dinero con las criptomonedas y que el narcotráfico pues ya ya no oímos de caletas escondidas en paredes dobles sino que todo este dinero está siendo lavado en el sistema bancario internacional o vendiendo dólares en el exterior a mitad de precio a contrabandistas y estos contrabandistas comprando mercancía legal e importando la Colombia a mitad de precio y acabando con las con las con las empresas digamos que si siguen siguen las reglas y aquí en este proyecto es posible por ejemplo si tú tienes y esto digamos la cancelación de estas transacciones ha pasado como si el banco supiera que que son para comprar cocaína si tú tú tienes que abrir una billetera virtual esa billetera virtual asociarla a la plataforma de OpenSIM y después con esa billetera recargarla con una tarjeta de créditos comprar los éter y con esos éter comprar la paca de cocaína el banco muchas veces ha bloqueado a compradores entonces es posible que yo le transfiera una paca a una persona de estas sin que me pague nada y que después me consigne en un banco local en pesos ahí se estaría lavando dólares tal cual o que yo le consigne podría se podría dar el caso de consignarle a esta persona que esta persona reciba los éter de transferirle que esta persona reciba esos éter con esos éter compre una paca de cocaína la plata podría retornar al creador del proyecto pero a la vez la plata que se transfirió se puede consignar en pesos entonces patas le han salido por todos lados porque va digamos que hace una mímica muy adecuada de cómo funcionan estos tres mercados del arte de la criptococaína de las criptomonedas y del narcotráfico que al igual que las criptococabinas es un mercado no regulado precisamente por su ilegalidad y por último pues ha mostrado como pues ha tenido detractores porque se dice que es una apología al narcotráfico lo que uno puede decir es por qué la gente se va contra la creación cultural en vez de mirar el problema real que estamos contando en muertes en pérdidas de vidas humanas y le echan la culpa no sé me envían una nota diplomática al gobierno italiano porque están imprimiendo camisas con la cara de Pablo Escobar o cualquier novela que sale sobre el narcotráfico o cualquier película pues se estigmatiza como una una apología a lo narco viendo que que lo que necesitamos es crear más conversaciones alrededor de esto porque hay mucho mucho escondido y la y el arte y la literatura y el cine han servido para para reflexionar para mostrar cosas que no han salido a la luz pública para para mostrar el el fracaso de 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 esta guerra y este trabajo pues también de alguna manera ha sido estigmatizado por ser por vender una tonelada de cocaína que como lo dije ahorita es digital no existe como ese grado cero de la pintura y y y ha generado digamos lo que yo quería una una conversación tal vez nacional con 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 muchas personas con medios de comunicación con para para pues hizo visible mientras 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 ha hecho visible mientras ha durado como el boom de la cripto cocaína ese discurso y y y como como podemos abordar esa problemática pues camilo muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de nombrarlo innombrable yo siento que cada vez que uno mira tu obra o habla contigo o ambas cosas al tiempo como que aprende mucho de nuestra historia de y de cosas nuevas como esta que pues la mayoría de la gente todavía no conoce el todo o no entiende porque pues es un lenguaje muy específico pero que está en nuestra realidad y son fenómenos que deberíamos como dices tú observar y atender con mucha mayor seriedad y y de verdad como ser conscientes de los problemas en los que nos estamos metiendo y de cómo esto se va reproduciendo como hablábamos ahorita entonces pues te agradezco muchísimo gracias camilo gracias Sara que estés muy bien gracias a todos y